El delegado de la Universidad Popular, Francisco Robustillo, y José Ángel Quesada Narbón han presentado en el Centro Cultural Alcazaba la beca a la creación del Gabinete de Iniciativa Joven tutelada por el Ayuntamiento de Mérida. Se trata del proyecto Grabación de Disco Musical del Grupo de Grunge Babi, que lleva por título Pasajero 29. La grabación se ha realizado con el técnico del Grupo Mago de Oz, Luis Mi García, en los estudios SONAC de Mérida. El disco ha sido masterizado en los estudios de Nueva York con el ingeniero de sonido George Marino, conocido por su trabajo con grupos como Led Zeppelin, Arod Mead, Red Hot Chili Pepper o Coldplay. El álbum musical consta de 11 temas muy elaborados, tanto en composición como en mezcla, en donde se fusionan los estilos de rock, pop, funk y soul, estilo que la banda hace llamar Slow for Grunge.